la idea es socializar un poco con lo que se es posible que se venga o sea todavía no sabemos cómo va a evolucionar esta epidemia pues en este momento los estudiantes están de vacaciones nosotros tenemos trabajo hasta el día viernes ahí nos mandarán a vacaciones y la idea es como que tratar de adelantar el trabajo que posiblemente usemos después del 20 de abril vamos de acuerdo entonces como el gobierno ha propuesto hacer uso de la virtualidad pues Isidoro que es el experto en tecnología ha abierto unos espacios que permiten interactuar entre nosotros y los estudiantes con una dificultad que vamos a tener horrible con los estudiantes si el 20 de abril esto continúa nuestros estudiantes no tienen conectividad el colegio no tiene conectividad algunos docentes se fueron para su casa y si viven en los pueblos en los pueblos le quitan a luz 6, 8, 10 horas sin embargo el gobierno dice con aquello que se pueda se trabaja queremos hacer con lo que no no tengo ni idea ni idea tengo yo hubiera preferido que era mejor cancelar cancelar el año escolar iniciarlo después que pasara toda esta calamidad porque y ahora nadie puede salir ya ni siquiera fotocopia ni nada por el estilo entonces nosotros para darle cumplimiento al deber que veamos que si estamos trabajando en lo que nos compete pues tenemos estos 5 días aunque el de hoy no está incluido porque el de hoy es feriado pero tenemos 5 días para hacer algunas actividades pues en ese sentido contamos con Isidoro que es experto en este tipo de herramientas Isidoro si señor tiene la palabra tiene la palabra si tiene que ir mi señor bueno pues he pedido disculpas porque tengo pues dos dos charlas al tiempo bueno te escuché Fabio pues realmente esto es un nuevo reto que se viene Fabio o sea yo más que una dificultad y ver todos los inconvenientes que hay que sabemos que existen nosotros no podemos hacer parte de la carga pesada todo lo que nosotros podamos aportar que por lo menos el gobierno diga no los docentes están participando están apoyando ya están manejando las herramientas esa es nuestra parte después el gobierno verá si ampliará las coberturas de internet en los barrios en los parques no sé si ellos buscarán su estrategia pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de área ¿vale? la reunión del día de hoy pues es una reunión de área con los profesores de matemáticas en las cuales se les va a a promover el uso del google site para como sitio donde él deba de tener todos los contenidos de sus asignaturas de matemáticas en este caso eh pregunto ¿vieron el el videotutorial de de Google ¿toy que compartiste? ¿pueden escribir? pueden escribir aquí si William si los vio ¿cómo te pareció William? ¿diste para crear algo? claro ya yo tengo ahí el los los datos míos ya los tengo los estoy haciéndoles por un blog y abrí una página de de facebook por si acaso también los muchachos necesitan tú sabes que el facebook es más se clica a los muchachos entonces creé un facebook también para que los muchachos puedan acceder y desde ahí redireccionarlos a las páginas o o tratar de montar algunas actividades ahí o sea hiciste una página en facebook o sea no creé un facebook que va a ser solo para esas actividades ya y tengo un blog creé un blog también el blog ¿dónde lo creaste? en en bloggers perfecto no importa si lo hiciste en blogger y ya tienes todo listo aquí no es obligación utilizar una herramienta la idea es que si se abierta por ejemplo blogger es abierta no necesita usuarios ni contraseñas para que los estudiantes entren si para la idea es no generar traumatismo que con un solo link llegue ¿estamos? si 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 claro la idea es que ellos encuentren todo lo más fácil posible bueno William en facebook te da la opción de crear grupos cerrados o si tienes los estudiantes cree los grupos cerrados para que la información no pase a otro lado y te quede como que un curso bien estructurado también ahí que te sirva de soporte a lo que tengas en blogger por eso pero entonces easy easy pero entonces digamos para los muchachos puedan acceder al grupo porque yo lo creé así creé un grupo de once uno de décimo uno de sexto que es lo que yo he dicho claro pero yo para que si el grupo cerrado tendría que mandarme la invitación pero bueno que te explico la idea es que eso lo tengas en el blog porque tú cuando tengas ya el blog hecho lo vas a compartir conmigo y en ese blog debe estar estructurado DECIN once noveno y las asignaturas que tú das en el blog debe estar toda la información los videos la diapositiva los documentos bien situado ¿por qué? porque cuando tú me pases a mí ahí se solicitaba que nos mandaran la foto con el nombre del docente las asignaturas y los grados pues vamos a crear un mosaico ¿sí? donde el estudiante va a leer William Coy y va a ver todo lo que da porque hay veces que te conocen la cara pero no te conocen el nombre ¿sí? entonces si ves la cara ya lo asocian con el nombre y lo que nos orientan cuando den click ahí automáticamente el estudiante va a entrar y va a decir ah yo estoy en noveno le da click al noveno pero eso es en tu página o en tu blog y ahí debes de tener toda la información ¿estamos? ¿estamos William? listo eso es lo que apachece hoy acá con gusto tú y yo podemos tener una reunión entre los dos y yo te explico el manejo de Facebook bien bacano para que también te sirva como apoyo ¿vale? pero Facebook no lo metamos acá porque agrandamos la cosa bueno Isidoro perdón Berta no ha podido ingresar espérese a ver yo le acabé de mandar la invitación a la señora Berta mientras que Isidoro vuelve otra vez sí, sí yo lo que haría es recomendarle a todos los compañeros que empecemos a organizar el material con el cual vamos posiblemente vayamos a trabajar lo digo posiblemente porque todavía no sabemos en realidad que se viene nosotros debemos cumplir con un deber y es que voy a realizar un trabajo que estamos disponibles para él yo tengo por decir algo en décimo grado estamos dando solución de trángulos rectángulos por favor ¿quién tiene trigonometría? sí ¿quién tiene trigonometría en décimo? brava le da rabia con ella misma y se muerde guía ¿está bien la solución en el triángulo rectángulo está en el teorema de cerico cero todavía no estamos en las funciones en las funciones entonces ¿cuál es la idea? empezar a organizar y puede ser por temática una carpetica donde aparezca un documento de Word o de pronto un PDF o una fotografía hay bastantes videos donde explican por ejemplo cómo resolver la función uno no tiene necesidad de grabarlo si puede uno empezar a buscar la cantidad de información que hay aquí me dicen cuidar y que cómo está perdido un avión de esta molina entonces la idea es empezar por lo menos yo les decía ayer el viernes a los compañeros de primaria que cada día montemos una actividad de una semana que son tres horas de clase o cuatro horas a lo sumo cinco y yo sé que un tema de trigonometría da para cinco lo mismo de álgebra menos lo de geometría que a veces dan para una hora pero ir como recolectando esa información para tenerla ahí y entregarse la Isidoro en su momento recuerden que vamos a entrar a vacaciones a partir del viernes no sé quien tiene algo que decir el profe sí o sea eso lo que es lo a a a no se escucha si por favor no tiene a la que tiene no se escucha a lo ahora sí escucha me estás escuchando te oigo bien ahora sí William ahora sí se te escucha William Antonio bienvenida hola hola el profesor compartió en el link que nos envió había bastantes no se no se no se Antonia, cierro el micrófono Antonia Mientras que William habla En el medio de la pantalla Baja el cursor y ahí aparece un micrófono Listo, gracias Dale William Casi no se te escucha, William De verdad que no he escuchado muchas nada Sí, profe, por favor repite que no se escuchó nada Ahí me escucha Ahora se me escucha Sí, un poquito más, pero ajá No sé qué pasa, sí que no tiene volumen Ahora Sí tiene todo el volumen Bueno, dale, dale, dale No, que comentando a los chicos Que ahí en el Correo están los videos, los tutoriales Que mandó Isidoro, entonces para que los tengamos En cuenta, ahí aparece todo Paso a paso, cómo realizar Todo lo que tenemos que hacer, porque de pronto Se pueden hacer como los partidos Y esas actividades, recuerda, profe Tenemos que entregarlas esta semana Porque creo que la rectora Tiene que mandar las evidencias Para El segundo de la Secretaría de Educación Entonces tendríamos que ponernos a trabajar Esta semana Para enviar Algún material Sí, sí, bueno Eso hay que mandárselo a Isidoro Ese material hay que organizarlo Yo propongo Que hagamos una carpeta Por nivel Si tú tienes los grados décimos Y da trigonometría Fabio, por favor Fabio, por favor Sí, señor Se está escuchando Si escuchan ese ruido ¿Escuchan? Ese ruido lo está haciendo Gustavo Gustavo tiene dos cámaras abiertas Tiene dos dispositivos abiertos Y los tiene cerca Por favor, Gustavo Cierra un dispositivo ¿Me estás oyendo? Sí, pero es que tú tienes Cierra el celular Cierra el celular Eso genera esa interferencia Estaba haciendo Estaba haciendo una prueba El más vivo Cierra una ventana Cierra una ventana Que tiene dos Y genera ruido Ahora le colocan dos asistencias Al profe ¿Mi señor? Espera Si tiene que interrumpirlo Pero Hay dos entes que no pueden ingresar Entre Jazz, Najed Ya Najed ingresó, señor ¿Ya ingresó? Pues Creo que le acabé de dar autorización Ingresar Ok Y la profesora La Sofía La profesora Cielo Señor Yo voy a compartir Una imagen al WhatsApp Para que le quede fácil ingresar Porque todos tienen el correo Pero no saben dónde da el link Ya le voy a compartir Una fotito de WhatsApp Pero Usted la reenvía Por favor Al WhatsApp institucional Porque yo no tengo el WhatsApp El correo Tengo un segundito Ok Continúe por favor Sí Ya se quitó el ruido Margarita Bien puede participar Bueno Bueno Entonces Como yo les decía Vamos a organizar Carpetas por grados Por ejemplo Si tienen un noveno Y está compartido Por decir algo Toña tiene dos novenos Y Diana tiene otros dos novenos Ponerse de acuerdo Con el material Que van a subir Para que suban Un solo material Para no trabajar doble Porque yo sé Que eso pasa En algunas En algunas asignaturas Están compartidas Me imagino No sé Yo no conozco La 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 distribución En el colegio No sé ¿Qué dicen? Yo tengo Yo tengo los novenos Desde noveno cero uno Hasta noveno cero cuatro ¿Cuántos novenos hay allá? No sé Tú eres la que sabe Yo no sé William ¿Cuántos novenos hay William? Cuatro Entonces yo tengo Todos los novenos Afortunadamente Tienes novenos No hay problema Pero seguramente Vas a tener compartido Otro grupo En estadística En estadística Tengo Los décimos Y tengo dos sextos En estadística Dos sextos Quiere decir Voy a compartir Con la profe Toña Otros sextos En estadística Carlos dice Que tiene solamente Geometría en sextos En un solo sexto También tengo dos sextos Seis sub Y seis dos En estadística Cuando estás preparando Clases uno por un lado Y otro por el otro Se organiza una sola actividad Un solo criterio Lo que yo propongo Es que miremos Miren En internet Hay muchos videos Que de pronto Si yo voy a explicar una clase Yo puedo conseguir Dos o tres videos Que el muchacho Puede haber una situación Problema Un ejercicio resuelto Una explicación A la teoría A que nosotros Nosotros no nos vamos A poner a grabar Te voy a opinar algo Fabio Disculpa Si claro Bueno eso que usted Está diciendo Está bien Eso fue lo que se propuso Al comienzo Pero Muy bien Está ahí de testigo Usted también Que se decía Que hay profesores Entonces que No van a hacer nada Listo Yo creo que ustedes Pueden organizar Que Los profes O sea Se reúnan Por asignatura Estandaricen Me parecería genial Pero cuando Estandaricen Cada profesor Debería de publicar En su sitio Por ejemplo Se reúnen Y dicen Esto es lo que vamos A crear Para Digamos Estadística De séptimo Que lo estén dando Dos profes Por decir algo Pero si Estadística de séptimo La está dando Toño Y la está dando William Estandarizaron Pero acuérdense Que vamos a hacer Un link Donde va a estar La cara del docente Con las asignaturas Que orientan Entonces cada docente Debe tener Sus contenidos En su propia página Perfecto Que se estandarice Me parece muy bien Pero cada docente Lo que estandaricen En equipo Lo debe publicar En su sitio web ¿Sí me explico? Porque cuando El estudiante Ingrese No va a ingresar Por asignatura Va a ingresar Por docente ¿Por qué? Porque Fabio Ahorita después de esto Cuando ingresemos Si esto continúa Debemos planear Las evaluaciones Y las evaluaciones Cada docente Se las debe hacer A sus estudiantes Entonces Si dejamos Por ejemplo Estadística Que tiene dos o tres Profesores Cómo el docente Va a evaluar Entonces por eso Es importante Que cada docente Tenga sus contenidos Porque desde Esos contenidos Si esto continúa El docente Va a tener que hacer Las evaluaciones Sí, oro Yo importaría algo Yo sé que quedamos En que cada docente Pero es el momento Donde podemos unificar Los contenidos programáticos En que cada quien Va a subirlo Porque ahí sí Ahí sí vamos a ver Quién en realidad Está cumpliendo Lo que es la planeación Tal como está escrita Profe, profe Y ojalá pudiera hacerse Un examen para todos Simultáneo Ojalá se pudiera hacer Cálmense Estamos tratando De organizar algo Y ustedes van Con toda perfección Y toda cuestión Con cálma Por eso Lo que Lo que se planteó Es que Insisto Fabio Se pueden hacer Las dos cosas Estandarizan ¿Cómo se estandariza? Los profes Dicen Bueno vamos a tomar Estos videos Estos son los documentos Que vamos a compartir Estas son las diapositivas Que vamos a utilizar Pero William lo hace En su página Y Cubillo También lo hace En su página Si digamos ellos Todos lograron Estandarizar O sea Entiendan también Por favor Cuando nos vayan a revisar Lo que hemos trabajado Nos van a revisar Por nombre No por área Por ejemplo Lo que hizo Cubillo Por supuesto Por supuesto Entonces tenemos que mostrar Lo que hizo Cubillo Excelentísimo sería Que estuviéramos unificados Eso sería lo mejor Que nos podría pasar Eso sí es un aporte Grandísimo Procesor Fabio Grandísimo Grandísimo Pero estandarizamos Y cada quien Monta en su espacio Queda mucho Por supuesto Porque los niños Van a entrar exactamente Es el borde ¿Qué le parece? Organizamos un solo documento Por 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 asignatura ¿Verdad? Del grado Y ahí van colocando Todos los recursos Que se van a hacer Y el profe Simplemente hace su sitio O Si se dice William lo hace William lo comparte Con la compañera Para que la compañera Haga lo mismo William le manda La diapositiva Los videos Lo importante Es que los dos sitios Queden igual Pero lo tenga cada uno Porque cada quien Y que todos Que todos trabajen Mire Es correcto Ustedes están hablando Y no le dan participación A más nadie Uno tiene que hacer preguntas De algunas cosas Y entonces Sí, imagínense Gustavo Sí Eso es lo que veo Mira Easy Eso está muy bien Que nosotros vamos Yo tengo preguntas Eso, pero déjame hablar Un segundito Ok Lo que vamos a hacer Es porque es que Si nosotros nos ponemos A decir que todo el mundo Va a compartir información Después vamos a mirar El banco de información Y no hay nada Lo que nosotros tenemos Que hacer en esas asignaturas Que son compartidas Como ya está La programación Ya están los ejes temáticos Nos vamos a dividir Los ejes temáticos Cada uno Se va a encargar de uno Porque si nos ponemos A decir que Cada que todo el mundo Va a montar Al final Ninguno va a montar nada Entonces Digamos La materia que tenemos Compartida Nos vamos a dividir Los temas Ahí tenemos que hablar Nosotros internamente Lo de matemática Y bueno Usted se encarga De este tema Usted se encarga De esta temática Para que sea Más fácil el trabajo Y no todos Hablando acerca Del mismo tema Me parece A mí Listo Dale Cubillo ¿Qué va a opinar Cubillo? Bueno Yo creo que Esta cuestión El objetivo Es llegar a los muchachos Una pregunta que yo tengo Es llegar a los muchachos Y que los muchachos Tienen que enviar una respuesta Porque se trata De cuestiones virtuales Para nosotros De pronto Valorar o evaluar Cualquier situación De acuerdo al envío Que realicemos De los muchachos Porque de pronto Montar algo Y que no tengamos Una respuesta De los muchachos No sé Si eso sería Correcto Justo O no Entonces La pregunta mía es Si nosotros Enviamos eso virtual A los muchachos ¿De qué manera Los muchachos Nos van a responder O nos van a enviar A nosotros Esas actividades Para nosotros Valorarlas O mirar Si se está cumpliendo Con el objetivo O no se está cumpliendo Con el objetivo Es la Los objetivos Simplemente Sino tener una respuesta También de los muchachos A ver Listo No, deja yo contesto Fabio Yo le contesto Si Fabio Aló Me escuchan La idea No es montar talleres Está contigo Así como estamos Yo estoy participando Esta es la educación Virtual Yo le voy a mandar Ahora Veinte talleres A los pelados Y creo que vamos A evaluar las clases Tú Tendrás que hacerlo Simplemente Por este medio Los muchachos Van a poder conectarse Contigo A cierta hora Que se programará Esa es la idea De esto No es porque Si no lo hubiéramos Cuidado con el correo Y mandamos Y nos lo devuelven Con fotos Y se acabó El problema O sea O sea O sea Nota madre Por la evaluación Eso es lo menos significativo Listo Voy a agregar algo Cubillo Cuando usted crea Cree su sitio Ese sitio Va a estar Unido A un sitio Del colegio Que ya se creó O sea Por eso la importancia Es que cada docente Cree su sitio Por eso Por el grupo Se solicitó Que mandaran Una foto Con los datos Completos De los nombres De las asignaturas Que orientan Los grados Y eso Lo debe de tener Usted En su propia página Por eso Cuando Wilden Dice Que hacerlo De los ejes temáticos Me parece excelente Se lo comparten Pero cada quien Lo publica En su página Cuando ya Todo el mundo Que yo espero Que sea de aquí Al jueves Para que cuando La rectora Tenga que enviar El informe Solamente mande El link A nosotros Y ahí estén Todas las páginas Organizaditas Esa página Que se va a crear Que es una sola Donde van a estar Inmersas Todos los profesores Del colegio Esa página La vamos a promover A través de redes sociales Si nos toca Con la seño Hablamos Mandar una cuña Por la radio Se manda una cuña Por la radio Pero eso Con las redes sociales Es suficiente Porque va a ser Un solo sitio Si Sair No se que Consuelo Araújo Noguera Consuelo Araújo El estudiante Entra ahí Y ahí nos va a encontrar A todos Entonces Esa es la forma Como le vamos a facilitar Al estudiante Que ingrese A los recursos Que cada docente Ha propuesto Lo que el profe Fabio Acaba de decir ahora Es muy cierto Vamos a dedicarnos A colocarle material Para que los muchachos Estudien Para que los muchachos Hagan sus trabajos Que ya ustedes Pronto Le habían dejado Pero ahorita No nos preocupemos Por colocarle un taller De 500 preguntas En vacaciones Porque ellos Van para vacaciones Entonces Por favor Vamos a montar Contenido Con los videos Los documentos Diapositivas Los links De la cápsula Educativa Colombia Aprende Vamos a utilizar Todos estos recursos Que nos ayuden Para el plan de clase Que estamos Tratando de montar ¿Sí? Ya si Cuando regresemos Esto Continúa Entonces La capacitación Pasaría a un siguiente nivel Que sería Cómo vamos a montar Las talleres Las actividades Y cómo se evaluarán Pero por ahora Lo que necesitamos Entregar Al viernes En cabeza De la rectora Es Un informe De todas las actividades Que nosotros Como docentes Del consuelo Hemos hecho Por eso Por ejemplo Se están grabando Estas conversaciones Porque son evidencia Pero la evidencia Mayor de nosotros Va a ser link De nuestra página Donde todos nosotros Debemos tener Nuestro En particular Con los contenidos De nuestras asignaturas Espero te haya quedado claro Así es No sé ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno Por ejemplo Pienso que A la hora de uno De pronto Enviar Enviar un video De una clase Pues Sería Uno Buscar Buscar Digamos En YouTube Videos Sobre temas De las clases Que uno va a manejar Porque por eso Uno hace videos En casa Esa infraestructura Y todas esas cuestiones Es como un poco complicado Porque uno Tema Un tablero Ahora ¿Qué pasa? En efecto Octavo Se trata De mirar en internet En Colombia Aprende Y cantidad De videos De eso se trata De eso Solo Uno Dos De los peores Mire Gustavo Como utilizar videos De temáticas Y cuestiones De eso Como un poco complicado Por los espacios Por de pronto Tendrías que tener Una cámara En determinada situación En determinados lados Los computadores Que tienen las cámaras Pues Pues para manejar Gustavo Gustavo Te comento Gustavo En estos momentos Lo que te estamos Invitando a hacer Gustavo Es que Tú indagues Tú Tú indagues En internet No que le pongas Al pelado La tarea O bueno El tema Es tal cosa Que el pelado Busque por internet Como loco No Tú como docente Vas a ser el guía Tú vas a consultar En internet Si tú colocas Por ejemplo Tú estás dando En octavo Tú colocas Caso de factorización En youtube Te aparecen Un millón No Tú eres el que vas a buscar De ese millón Cuáles son los videos Que realmente Tú consideras Que van a servir Con la temática Que tú quieres enseñar Y esos videos Son los que vas a compartir Si tú buscas No solamente Nos centremos en youtube Si tú buscas De pronto En colombia aprende Vas a encontrar Si tú de pronto Buscas Directamente En internet Vas a encontrar Muchas páginas Que te van a servir Tú vas Mira la Página Mira los contenidos Dice Esta me sirve La compartes En tu página Así me digo No te estamos mandando En este momento A que hagas video No te estamos mandando En este momento A que tú Construyas el material Pero lo que sí te digo Es que todos Nos debemos preparar Para eso Porque Dios mediante Eso se viene Así se solucione Eso Sí O sea que seamos Profesores competentes También Tanto en lo virtual Como en lo presencial Digamos que ahora No es el caso Por ahora No es el caso Pero la idea Es que ya la gente Se vaya preparando Toña Endereza la cámara Bueno Bueno Me retiro un momentico Voy a otra reunión Probe Toño Tiene alguna pregunta Le quedó claro Lo que estamos hablando Coménteme ¿Hay alguna otra pregunta O alguien quiere aportar? No sé Yo quería Quería preguntar algo Los temas El contenido programático Que se va a cubrir A partir Del Más Es que en el Después Entonces me toca Comenzar con los De pronto De pronto Lo que Usted Me serviría a mí Pero para Pero por qué Más adelante Lo que Fabio Es que el Profe Carlos Y yo Llegaré En febrero A final Es casi De febrero Llegamos tarde No había Profesor Su Programación Mía Va Atrasada Sí Y de eso Sí que hay Bastante Rapidito O sea Yo pienso Que se puede nivelar Y estos medios Permiten hacerlo Más rápido Porque uno Consigue unos Cuatro Cinco Vídeos Que el muchacho Los vea Y hay concepto Yo lo que Opino Es lo siguiente Matemática Para el Enlizaje Debemos de Buscar unos Vídeos Los más Fáciles Pedagógicos Pedagógicos Los más Fáciles Así Rapidito Porque si le Buscamos Vídeos Complejos Eso va a ser Un problema Para ellos De eso Se trata Eso Se trata A ver No creo Que vaya a ser Tan solo Viste No O sea No Vamos a proporcionar Las herramientas No No La clase Va a ser Similar a la que Estamos haciendo Nosotros En este momento Tú lo vas A poder ver Y ellos Te van A ver A ti Es que Para allá Es que Vamos Nosotros No vamos A montar Trabajo Una educación Virtual El muchacho Todo lo que Tenga Lo que tengan Acceso No sabemos Quienes sean Pero Seguramente Que un 20% De nuestros Muchachos De allá De los 450 Tendrán Un internet No sé El gobierno Dice que hay que Trabajar con eso No sé Que va a ser Vamos a hacer La clase Vamos despacito Ya no Pensemos Una infraestructura Ya todo montado Yo quería Hacer una pregunta A William También Pregunta Pregunta Bueno Contéstame William Yo te oí a ti Hablando De que tus Materiales Y tus cosas Lo estabas montando En un blog O en un blogger Yo sé que es eso Porque yo los he tenido También Entonces La idea La pregunta Que te voy a hacer La idea Es que nosotros Cada uno de nosotros Podamos manejar Un blog O podamos manejar Páginas No sé Pero sí Ese material Y lo cuadrando Y lo estábando En un blog Mira Cubillo Ahoritica Cuando terminemos Revisas el video Ahí mismo En el correo Que nos envió Isidoro Ahí aparecen Varios videos Que él hizo Para explicar El paso a paso De cómo crear Ah, ya Cuando crees la página Inseccional Va a estar Paso a paso Con el correo Cuando el correo Que te esquive ahí Eso Lo va a matar A tu padre Lo primero Que te dicen Que revisaron Es que debo Su trabajo Y el muchacho Va a mirar Que es el trabajo Que tiene que realizar Y él va a entrar A los estados Para ver Lo que tiene que trabajar Ah, sí Fabiola Contéstame Contéstame Con respecto A lo que Te dice No necesariamente Tiene que ser un blog Tú tienes la información Esa información La sube al driver Y luego Por ahí Por Classroom Que Lo que pasa Es que tú No has leído Un poquito Pero ojalá Te vean Los tutoriales De Isidoro Que te lo veas Después por Classroom Después por Classroom No, pero Ahora en este momento Eso no está todavía Lo que te estoy diciendo En este momento No se trata de eso Eso será Por allá Del 20 de abril Adelante Por ahora es Recoger la información Si yo tengo Matemáticas Yo en sexto Hago una carpeta Con matemáticas De sexto Miro en la página De Colombia Aprende Que video Me gusta Busco en Youtube Yo no tengo Que cargar el video Solamente cojo La dirección La copio Y digo De que trata Ese video Para cuando yo Le mande la información A Isidoro Isidoro pueda Inmediatamente Se amarre Y por aquí Por este medio Porque el medio Va a ser similar A este Los muchachos Van a poder Interactuar contigo Tú no le vas a dejar 50 ejercicios De factorización Y para la casa ¿No? Va a ser por este medio Que vamos a tener contacto Todos Todos Bueno Bueno Si esto no mejora No sabemos todavía Que pase ¿No? Si no sabemos Esto está en stand-by Ahorita mismo No Esto se espera Que haya Los resultados Dicen que En 25 días Hay 500 mil Personas infectadas En Colombia Eso es lo que se está Esperando Oíste Y ponen Que fuera Que fuera El 2% Que es lo que Estamos viendo Aunque en España Muera En el 5% Y en Italia Va el 9% O sea Miremos las estadísticas Esto está Un poco grave Y nosotros Y nosotros Estamos viejones Y nosotros Que está encerrado Y aquí No tenemos Por el sistema De salud Tan bravo Que hay No Aquí no tenemos Salud Aquí no hay salud Esto es una Broquería Aquí Mire que hay 5 mil Camas De UCI Pero en todo El país Eso ¿Por dónde soporta? ¿Cuántos respiradores Artificiales hay Para hidupar? Creo que Cada clínica Tendrá uno o dos Oye Y la pregunta Que yo me hago Si aquí en Valladopar No hay para hacer Las pruebas esas ¿En qué carajos Carros En aviones Que estarán Mandando las pruebas Esas Los resultados De pronto Puede ser virtuales Pero yo no creo Que de aquí De Valladopar No hay contratados Una ambulancia Para llevar A 10 20 pruebas A Barranquilla O a Bogotá Imagínate Eso es lo que A mí me extraña También Hubo una vaina Rara ahí Muy complicada Nos toca cuidarnos Cuidar y cuidar A todas las familias Que es lo que estamos Cerquitos de nosotros Se va a tratar De respetar la norma Y yo pienso Que no salir ¿Me escuchas? Sí señora ¿La escuchamos? Es que en la otra reunión Disculpen la interrupción Es que en la otra reunión Yo no entiendo ¿Por qué? Señor yo la escucho La escuchamos muy bien Señor La escuchamos muy bien Yo también la escucho Yo la escucho Bueno No es el celular Ah ok No está Sino Gustavo ¿Dónde señor? Aquí estamos todos A William A Antonia No se conectaron Los de las de su sierra De primaria Ni de Berta de primaria Tercero, cuarto y quinto De matemáticas No se conectaron Yo les mandé a todos Yo a cada grupo Le mandé a un mensaje Bueno De matemáticas No se conectó ninguno A las de su sierra Ni de los de Sí El profesor Celso Bueno Celso no se comunicó Yo estoy viejo Pero aquí estoy No, no No se preocupe Estamos Todavía estamos Bien Viejo Pero aquí estoy Significa que Significa que la tecnología La tenemos ahí No es que sea Muy, muy atrasado Nada Significa que este medio Lo podemos usar Para dar las clases Claro Julieta Costa Julieta Costa Dice que no ha podido Comunicado Mira aquí está Antonia Carlos, Diana Gustavo Isidoro José, Emilio Juegan y yo Y falta el juez Que no está en el otro equipo Estamos la mayoría Yo A ver A Juana tampoco Ok Ok Yo Yo le mando el enlace Que me mandé Isidoro Si logran hacerlo Porque tiene dificultades Con el enlace Bueno Disculpe Si señor Y tiene algo que aportar A este grupo Bienvenida Si tiene algo que decir Gracias Estamos en el espacio Yo confío que me están Que me están haciendo muy bien Muchas gracias La colaboración Y por él Por él Por él ¿Quién copia ¿Quién copia los correos De la gente que falta Aquí en el grupo Aquí en el En el En el chat Por favor Los correos no tiene Isidoro Y Yo se los entregó Isidoro Isidoro El grupo Significa que a todo el mundo Le llegó un mensaje Si alguien No tiene Los pasos por aquí Yo los invito Si porque yo No los tengo Y entonces Yo se los mando Isidoro Isidoro Se encargó De hacer De crear el grupo Con los que son No sé Antonio Alguna pregunta Antonio José Emilio Están calladitos Perdón Fabio Este Desde un principio Isidoro El otro día Pues No me había creado La carpeta Esa de Google Drive ¿Es necesario Crearla otra vez? Porque Yo le mandé Los datos Me dijo Me mandas el correo Para que le preguntemos A Isidoro Ahí a ver Si Si él me creó La carpeta Esa de Google Drive ¿Pero es que en Google Drive Lo sube tú mismo? Deje tu correo No Es que él no me había habilitado La carpeta No No Pero es que tú Sube la información No necesitas carpeta Sube los archivos Entonces él me dijo Que tenía que dar permiso Y a mí no me aparece Carpeta ahí No No Sube los archivos Que vayas a necesitar Vaya subiéndolo De a poquito O sea La carpeta Que la vamos a hacer La vamos a hacer La podemos tener Hasta en mi Escriptorio O en mi documento Y luego vas a subir Al Drive Vas a subir Los archivos Que necesites Para crear El curso En su momento Pero eso es En su momento Eso todavía está lejos Por ahora Lo que tenemos Es como Recoger Y organizar Lo que posiblemente Vayamos a trabajar A partir del 21 Si señor Perdón Fabio Y en el caso mío Pues yo tengo Yo nada más Tengo el grado Séptimo Y 6.1 Y 6.2 De estadística Y entonces Ya yo tengo Unas guías Unas guías Unas guías elaboradas Y En caso De esas guías Que tengo Y más los videos Bueno Eso no lo sabía Pues eso sí Lo puedo yo Buscar Y Y anexar Eso tengo que Mandárselo Isidoro O lo tengo Listo Eso lo vas Ahí listo Lo vas a subir Al driver En el driver Tú puedes hacerlo Desde tu correo En el Google Drive Pero eso es lo que yo veo Que yo no he podido Compartir eso Porque Isidoro No, no, no No vas a compartir Vas a subirlos Vas a subir Él se va a encargar Incluso nosotros Podríamos abrirlo Yo no sé Por este medio Cómo será Perdón Javier Pero lo que pasa Es que como primero Se había hablado Que era Google Drive Que él nos iba A crear la carpeta esa Sí Es que no te puede creer En el driver Lo que tú tienes O sea Tú tienes una carpeta En el driver Pero para subir Información de planes De clase Yo lo tengo Yo tengo eso Pero en el mío En el mío Sí, sí No sé si me hago entender José, José Bueno, cuanto a lo demás Pues Yo lo entiendo Usted Haga los documentos Y súbalos al drive suyo Manténgalos ahí Ahí Ok Soliciten Isidoro se la va a habilitar La carpeta Entonces si en algún momento Se solicita eso Él le va a habilitar La carpeta Para que usted Meta toda la información Por eso Usted va escribiendo La información Y ténganla ahí Pero bueno Eso no se va a perder Cuando se le solicite Él le va a generar La carpeta Para que usted la ponga Y recuerde que Las actividades No es actividad Como tal Muchachos Tiene que resolver Las temáticas Que él debe ir Conociendo Las temáticas Para que lo tengan En cuenta No es porque Se puede Para salir A la gente A la gente A la gente A la gente Miren Muchachos Pueden resolver Estos ejercicios Para que vayan Practicando Pero más que todo Es para que ellos Vayan obteniendo Información De los que están Trabajando Sino que ellos Vayan conociendo La temática Que vamos a desarrollar Porque como usted me dice Que ya tiene Unas guías Resuelte Unas guías Vamos a dar Nos toca darle La clase Y seguramente Va a ser En el horario En que tenemos Estipulado No Ahorita Lo que estamos Haciendo Es darle Las explicaciones Lo que estamos Haciendo Es decir La primera parte De la clase Eso es lo que estamos Haciendo Pero de pronto Guía con ejercicio Resuelto Bien Es posible Que le mandemos Un pdf Con unos ejercicios Resueltos Pero seguramente El niño Que está conectado Con nosotros Va a pedir Aclaraciones Entonces Ahí es donde Nosotros vamos A estar Fentados Con ellos Pero un videito Con la información De la explicación Y después de pronto Un ejercicio Ya resuelto También Por eso Parece Sí Yo creo que sí También Sí No No Suena 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 Este es un Juguito Un Juguito Que es que Suena ¿Alguna Pregunta Antonia? Habilita el micrófono Toña Abajo en el medio A la izquierda Mueve el cursor Te aparece Un botoncito Roll Y a la izquierda Te aparece un micrófono Húndelo Presiónalo Para que habilite El micrófono ¿Y la verdad Que Toña No oye? Todo bien No habla ¿Cómo? Nada Toña ¿Tiene el micrófono? Habilita el micrófono Toña Profesora Toña Dele click Donde dice el micrófono Que está con el slack Dele click ahí Profe Para que se le escuchen No Toña está en otra cosa Está dando indicaciones No, no Ella está perdida La vida Roja La propia Toña Si ella aparece En la célula Que debe de comprar Hoy Ella está preocupada Por la compra No, no Nada Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Listo Toñita ¿Alguna pregunta? Por favor Si tienes ¿Puedo? Si está todo claro Por eso O sea Comenzando Que yo tengo Son las geometrías Una geometría De sexto Séptimo Y octavo Simplemente Entonces El material Que se va Que se ha ido Que se ha ido recopilando O que va uno A recopilar Dentro de los videos Se mandan Al drive Donde se han subido Las evidencias ¿Cierto? No, al driver tuyo Al drive tuyo Por eso Sí, sí A mi drive particular Correcto Ahí va subiendo uno El material Que uno vaya Que uno vaya recopilando Tiene que hacer Uno por sexto Uno por séptimo Uno por octavo Y uno por no menos Eso es lo que tiene ¿Verdad? Sí Sexto, séptimo y octavo Geometría De seis, siete y ocho Ok Nada más Tienes tres cosas Nada más Tienes tres cosas Que preparar Tienes una ventaja Sí Geometría De seis Geometría De seis Y Geometría De ocho Bueno Piensa en tres semanas No va En temas Para tres semanas Que vayas a preparar Y ve buscando En YouTube Videitos Algunas diapositivas Que están hechas Ya en internet No tienes por qué Construir nada Como lo dice Gustavo No tienes por qué Construir Ya están montadas Y ya están simplemente Seleccionarlas Hay muchas cosas De la geometría Luciliana Es lo que más Ha importado En internet O sea Tratar de ver Qué ventajas Permiten esas herramientas Y las Y las joyas Ni siquiera Tienen que recargarlas Simplemente Copiar Lo ves todo Y te gusta Si crees Que es importante Copiar el enlace Y lo pones En una web De Word Le pones Después Después Un Un Era Si O Ya Como el 20 de abril en adelante, pero estoy escuchando que están hablando de Drive, o sea, entonces ¿qué hacemos? ¿subimos eso al Drive o hacemos el blog o hacemos ambos? Profesor, yo propongo que suban al Drive, igual Palsai necesita el Drive, necesita la información de Drive, y para Classroom necesita las dos cosas, simplemente como ya están subidas es más fácil llevarlas a Classroom y crear a manera de blog, porque eso es como un blog, que tiene cosas para que los pelados vean, es casi lo mismo, ¿verdad, Willer? Sí, señor, y profe Carlos, acuérdense que nosotros necesitamos evidencias, entonces nosotros también tenemos evidencias, entonces nosotros necesitamos evidencias. Sí, señor Margarita. Profesor Fabio. Sí, señora, escuchamos. Es que ahí regulan todo lo que tengan, para que la página sea más fácil, hay copia, copia los videos, copia las clases que ofremenillusgram, las tienen en el Drive para que les sea más fácil, se puede llevarla a la página. Hay mucho ruido de señas en su celular. Lo de la profe parece que es un problema de cobertura finalmente. Bueno, yo quisiera saber si todo hasta ahora está claro. Esta no va a ser la primera reunión seguramente. Yo propongo que el miércoles por la tarde nos reunamos. No sé si la podríamos hacer el miércoles en la tarde. No sé, señor. Usted decide. Ya la idea era como que sintonizarnos. Estar a tono en lo que se viene. Vamos a hacer la tarea con juicio. Lo importante es que en estos días, hoy, mañana, el miércoles, en todas las plataformas, el muchacho de Profuturo me mandó un link también que yo compartí en el blog institucional. Hay unas actividades muy buenas que nos suben, unos videos. Entonces, de ahí también, en Profuturo también nos podemos apoyar para mirar qué encontramos ahí, qué actividades que nos apoyen en la labor pedagógica. Lo más importante ahí es, ayer unos niños me escribían por el Facebook, por Messenger. Me decían que nada, no les daban unas actividades, unos talleres que ellos no entendían. Esta no era una forma de nosotros explicarles. Entonces, cuando les vamos a una actividad, de pronto hay un tema nuevo, debemos mandarles un tutorial, debemos mandarles un video, de pronto, creado por ustedes mismos, para que ellos puedan entender el tema. Porque si no nos entienden el tema, entonces no van a poder avanzar. Pero no se ha hecho nada, sí, es verdad. Perdón, señor. Mire, además de eso, mandaron, donde uno ya lo haya mandado, de que la explicación que ahí ponejan es la adecuada, porque también coger un video y mandar una explicación que de pronto sea confusa, tampoco funciona aquí. Es cuestiones que uno las haya mandado tan claras para los niños, por supuesto. O ustedes mismos la pueden hacer, profe. Ustedes mismos hacen su video hasta que se sienta en casa y le explican el tema a los chicos. Los chicos no van a poder avanzar bien. Entonces, ayer me hacían caer en cuenta los muchachos por el Messenger. Hola. Para que tengamos cuidado con eso. Los invito también a que ingresen entonces a ProFuturo. Ahí me manden en la... Sí, ahí hay un video de ProFuturo. Bueno, yo creo que, no siendo más, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a estar pendientes de la próxima situación que se nos haga por parte de la señora Isidoro. Yo pienso, yo creo que el miércoles en la tarde nos reunamos y nos reunimos. Pero concreta la... Para la segunda reunión. Podríamos mostrar algunos avances. Concrétala de una vez, concreta la de una vez y ya. Sí, sí, la concreticia de una vez. La concretamos para el miércoles. ¿Me parece el miércoles en la mañana o en la tarde? En la tarde. Como quieran. Propongan en la tarde. Miércoles tipo 4 de la tarde. 4 de la tarde, listo. En la tarde. Miércoles 4 de la tarde, correcto. Entonces, el miércoles a las 4 vamos a mostrar cada uno un poquito de los avances que vamos haciendo para ver cómo vamos y cómo van las tareas. ¿Me parece bien? Exacto. Y exploren la aplicación. Exploren la... Y vamos aprendiendo a compartir pantalla. Ahí, si no, le subí un videíto también. De cómo impresionan la página de SAI. Sí. Entonces, no sé, no siendo más. Bueno. Muy bien, pues. Felicidades. Que pasen buen día. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Mucho compromiso. Que nos movemos de 50. Estamos de los 50 para arriba. Ya estamos, Leo. Gracias. Y, señor, feliz día. Feliz día a todos. Hasta luego. Ok, gracias. Felicitaciones a todos. 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 Felicitaciones a todos.